Con apenas 7 años de edad, Emmanuel Vélez Jr. sorprende a todos por su manejo del guante y la pelota, hecho que ha llamado la atención de entrenadores e incluso a grandes estrellas del béisbol quienes se acercan para felicitarlo por su gran talento, sobre todo por el entusiasmo y la pasión que le pone a este deporte a tan corta edad. Juega en la posición shortstop, es un bateador ambidiestro, ha sido selección provincial, un jugador de manos naturales, chocador de bolas y también un excelente estudiante. Su personalidad lo caracterizan por la humildad y el respeto a sus compañeros. Mi nombre es Emmanuel Vélez Jr., bateador ambidiestro y juego shortstop. Mira, cuando yo me enteré que yo iba a tener mi primer hijo varón, quise que se llamara como yo. Y tú sabes que a uno le nace, mayormente a los dominicanos, cuando su primer hijo es varón, lo primero que le llega a la mente a uno, bueno, va a ser pelotero. Ví el carácter en él desde muy temprano y me surgió en la playa a sus cuatro meses de edad. Un trabajador mío me dijo, ese muchacho va a ser pelotero, ese muchacho va a ser tercera base de los yanquis. Día como mañana naciste, primera vez en estos cinco meses que lo trago a la playa, porque el niño ha que protegerlo. Ese niño no le puede dar nada porque va a ser pelotero. Y desde ahí en adelante empecé, bueno, a indicarle, a inculcar el camino de lo que es la pelota, el béisbol, la pasión del béisbol. Él me compraba una pelota de la 20 y 10, o sea, de la grande, y un bate de goma. Y él me pichaba y comencé a batir. Y es que las cualidades de este niño son muchas, hecho que ha sorprendido hasta sus entrenadores. Quien lo conoce y lo ve callejito en lo que es el terreno de juego, dice, wow, pero siempre está atento a lo que es el partido y los fundamentos del juego. Su dedicación de playa es incomparable con cualquier pelotero. Un futuro superestrella, como nos dice un futuro de la liga, es un muchacho dedicado. Porque él viva la pelota, él ama, la pasión es el béisbol. Bueno, su bate para su edad está fuera de liga. En el caso de él, tremendo muchacho, alcance para ambos lados, tremenda mano, buen bate a ambas manos también, porque batea ambas manos. Entonces, muchachito, con todas las condiciones. Está muy por encima de lo que debería presentar un niño de su edad. O sea, es increíble, describirlo a simple vista es increíble, con las cosas y las cualidades que hace, la destreza. Sobre todo que no titubea, no le ve el rostro cambiado por su adrenalina de nerviosismo. Él juega normal, como si estuviera practicando. Y eso es lo mejor que puede tener un pelotero. En el play se entrega con amor. Parece un pelotero de 18 años en el play. Para mí entiendo que es un niño que tiene habilidades especiales. Va a ser un pelotero en el futuro. Sí, lo que él tiene es suficiente para un futuro poder jugar béisbol profesional. Recientemente participó en la selección nacional categoría U11, donde realizó una excelente hazaña, bateando un promedio de 500, con un triple y con las bases llenas, empatando el juego. Representando a Puerto Plata en la selección nacional, acabó, mató. Yo he tenido muchos momentos buenos, pero el más emotivo fue jugando contra Santiago en muerte súbita, bases llenas. Y el pincho tiró el lanzamiento y yo le compré un triple con bases llenas. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, se pasa el juego! ¡Se pasa el juego! ¡Se pasa el juego! ¡Se pasa el juego! De un jorón de pierna, un triple con la base llena. Un triple con la base llena, empatando el partido, donde el equipo estaba debajo de tres. Él fue el primer bate de mi equipo. Ahora buena, donde necesitaba un pelotero de verdad, salió a flote. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Edwin Encarnacion le dio el mérito, le dio el palo a la gata, como decimos. Edwin Encarnacion me cogió y me dijo, mira a Abel aquí, el chiquitico que le dio el palo a la gata. Otro momento emotivo fue cuando me solicitaron como refuerzo y di un gi para ganar el campeonato y me dieron una medalla como el más valioso. Yo me llené de mucho orgullo cuando realizamos un torneo nacional el pasado año. Y eso fue increíble porque él fue el que dio el gi decisivo para nosotros ganar la copa de la categoría de 10, 11 años. Teniendo él 9 años, es decir que realmente lo de Manuelito es fuera de serie. Las condiciones que tiene naturales, yo soy de lo que va a decir y creo que será en el futuro un gran pelotero profesional de la República Dominicana. Por sus condiciones naturales y por la disciplina en la práctica y en lo personal. Por el talento, disciplina y la herramienta. Una de las cualidades fundamentales de un atleta es la disciplina. La disciplina para las prácticas y eso lo tiene Manuelito. Con educación desde su casa, entonces así mismo lo trae a lo que es el terreno de juego. Entonces eso le ayuda mucho a su desarrollo porque todo el que le rodea, ¿verdad? La disciplina siempre tiene algo que decir en favor de lo que es el niño, pero es extraordinario. Me siento muy orgullosa de su corta edad y su carrera, la destreza que tiene. De verdad que ese va a llegar lejos, ese niño va a llegar lejos. Una condición espectacular, inteligente. En el play demuestra dos cualidades, que es actitud y actitud. Es muy, muy efusivo en el play, en el terreno de juego. Se entrega todo, muy apasionado. Yo deseo lo mejor para él, que siga como el va, con el mamá, con la ayuda de su papá, que siempre está dedicado al lado de él. Vélez, que siga con su disciplina, que es siempre amoroso en el play, siempre con buen compañerismo. Y eso tiene Manuelito, condiciones para jugar béisbol y condiciones en lo personal con disciplina y respeto hacia las demás personas. Un muchachito muy inteligente, bastante inteligente, con unas condiciones extraordinarias para el béisbol. Las condiciones de Manuelito son sobradas para que algún día lo podríamos ver en la pelota organizada. Yo le deseo mucha suerte y realmente es un niño con todas las condiciones. Mi deseo es que firme una buena firma y que llegue a las grandes ligas. Y que llegue sobre todo con valores y cargado de humildad, sobre todo, y de respeto hacia los demás. Su sueño es llegar a las grandes ligas y para lograrlo, practica todos los días. Mi sueño es llegar a las grandes ligas y ser un gran profesor. Música 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 Música